que vamos a hacer un aceleron y open traro vamos a esperar que se quite un carro que esta adelante no me lo quiero llevar estamos viendo los sensores de oxigeno los dos de arriba los upstream vamos a checar porque no tiene fuerza esta camioneta vamos a ver acelerador al fondo como se puede ver cayeron la señal de los sensores de oxigeno se fue este una mezcla pobre de gasolina al aceleron quiere decir que probablemente tengamos un problema con la bomba de gasolina o no creo que sea el sensor el sensor del flujo de aire bueno vamos a hacer otra vez ok voy a poner el tiempo un poco mas lento para que lo podamos ver mucho mejor ok ahi esta vamos a ver acelerador al fondo vamos al fondo ok ahi esta ahi esta ok déjame ver cuanto cual fue lo maximo que levanto 125 ok 125 5 gramos por segundo menos de 125 como 120 o menos como 120 123 gramos por segundo ok debería de leer de subir más más este la señal de gramos por segundo en el sensor flujo de aire ahora ok bueno simplemente para que veamos eso ahi estan miren mis sensores de oxigeno se estan trabajando bien miren no hay ningun problema a esta camioneta se le se le cambió los catalizadores no hace mucho hace como dos semanas ok entonces simplemente quiero mostrarles la falla que esta haciendo vamos a ver los misfires miren falla como por ejemplo ahí dice que falló el filindro número 3 ahi esta en frio falla mas un poco entonces es una falla que lo hace mas como en frio ok entonces ah aqui voy a verificar la presión de gasolina y quizas ver los filtrings a ver si puedo ver los los términos de gasolina ok simplemente aqui seleccioné ya los términos de la gasolina banco 1 y banco 2 tenemos long term tenemos un 9% negativo igual el otro banco ambos bancos están negativos 9% no es mucho 10% se considera normal entonces este no creo que sea problema de lo que sea el flujo de sensor de aire el mass air flow sensor pero aun así este tenemos que limpiarlo ahora prácticamente aqui nuestro mal puede ser que sea la bomba de gasolina o también hay una posibilidad de que sea el distribuidor en la tapadera el distribuidor y el rotor en estas camionetas casi siempre lo que más falla entonces vamos a inspeccionar el rotor y la tapadera del distribuidor para ver en que condiciones están pero ahí están miren 10% negativos ok no es mucho no es mucho se considera casi normal pero es 10% hay que hay que verificarlo eso y arreglar aquí nada más para mostrar la gasolina la presión de la gas miren tenemos 50 53 por ahí libres de presión lo cual que está normal no hay ningún problema ahí deberíamos tener de 41 47 está un poquito más arriba no hay ningún problema vamos a hacer un snap claro un acelerón está perfecto ok entonces está bien no hay problema con la con la gasolina ahí se siente como que quiere como que se desbalancea un poco el motor aquí vamos a ver los códigos que tenga esta camioneta miren tenemos el código P0117 que es el sensor de temperatura y también P111114 también referente dice que el voltaje está bajo simplemente vamos a hacer una prueba aquí va a ver cómo está trabajando este sensor vamos a ir a datos en vivo vamos a seleccionar lo que es el motor ya está caliente porque está esta temperatura pero vamos a buscar aquí estamos voltios y también temperatura eso vamos a ver esos tres ok vamos a encender el auto para ver miren ahí mire que marcó hasta 300 Fahrenheit probablemente un problema del sensor miren ahí está miren lo vamos a hacer más corto para que lo alcanzemos a ver miren ahí está miren vi una un spike hasta 300 ok eso no debió ser esa es la temperatura del motor por algún motivo este leyó que tenía 300 y otra cosa que dijo el dueño es que dijo que veía que la temperatura del humano ahí está miren ahí se movió miren se movió ahí está miren cómo se mueve esa es la temperatura del motor la aguja de temperatura miren coincidencia con esto está coincidiendo con el sensor de temperatura ok miren ahí está un spike grande miren ok hacer un acelerón como se puede ver está moviéndose la temperatura eso es lo que me decía el dueño también ahora esto puede ser que no esté causando problema del del carro que no está normal definitivamente vamos a buscar este sensor para ver por qué está actuando así miren ahí está nuestro spike grande miren aquí no ahí estamos ok miren miren cómo está ese sensor miren o el sensor no sirve amigos o tenemos un problema de cables ahí pero puede ser que sea el sensor más que no estés leyendo bien la lectura ok entonces vamos a buscar el sensor y creo que vamos a cambiarlo si es que estaban los cables bien ahora este simplemente vamos a chequear por tierra y por cinco voltajes que hayan al sensor miren ahí está otro spike miren y marcas a 300 se ponen rojo aquí yo alcancé mira que 300 Fahrenheit super caliente y pues vamos a mirar la aguja miren ahí está vamos a esperar a que haga un brinco grande acá ahí está miren ahí está ok cuando de sucede aquí marca igual el escáner miren ok entonces vamos a ver este sensor yo no ya encontré el problema simplemente que el sensor está trozado amigos creo que no se alcanza a mirar bien podemos mirarlo ese sensor está aquí miren ahí está miren miren está quebrado miren ahí ya lo desconecté ok ahí se puede ver está quebrado hay que cambiar ese es todo el problema amigos no necesito hacer pruebas de voltajes ni nada ok hay que cambiarlo y va a quedar listo bueno ya cambié el sensor de temperatura miren este es el sensor prácticamente se quebró aquí está la otra parte miren esta es la otra parte que va adentro y pues este aquí está el elemento la resistencia que hace que cambie lo caliente hace que cambie la temperatura vamos a ver si con eso se quita lo que es el midfire estaba enseñando yo que tiene una falla de los cilindros fallando constantemente bueno la temperatura ya está ahí como debería de ser estamos ahorita frío y como se puede ver tenemos cero misfire miren lección aquí número uno que podemos aprender de un problema de temperatura perdón problema del sensor de temperatura si está malo nos va a ocasionar que haya fallos en los cilindros aquí está miren este es nuestro sensor aquí está nuestro sensor ok asunto arreglado amigos toda la falla de cilindros era por causa del sensor de temperatura que estaba pues estaba quebrado ya no leía nada se le quebró lo que es la base de afuera miren vamos a ponerlo aquí afuera para que lo veamos un poco mejor miren ok ahí está miren bueno amigos simplemente hay que quitar la luz del motor hay que apagarla es el único único detalle que tenemos que terminar ok entonces simplemente lo voy a borrar borrarlo ok ahí estamos gracias por ver el video un saludo cambio y fuera